Corea del Sur trabaja para celebrar reuniones de las familias separadas por la guerra de Corea lo antes posible, informó este 28 de enero el Ministerio de Unificación. Los líderes de las dos Coreas acordaron en su cumbre de septiembre celebrar diálogos de la Cruz Roja y organizar en una fecha próxima reuniones por video de las familias dispersadas entre el sur y el norte desde la guerra de 1950-53. La medida se había previsto para celebrarse alrededor del festivo del Día del Año Nuevo Lunar de la próxima semana, pero los planes fracasaron en materializarse, ya que se requiere más tiempo para obtener las exenciones de sanciones para enviar al norte los equipos necesarios para la ocasión. Las dos Coreas mantuvieron en agosto sus últimas reuniones familiares cara a cara en el complejo de la montaña Kumjang de Corea del Norte, permitiendo a 100 familias de cada lado reunirse con sus familiares separados durante mucho tiempo. Hasta ahora, se han organizado alrededor de 20 rondas de reuniones familiares cara a cara desde la primera cumbre intercoreana de la historia en el 2000. Unos 57.000 surcoreanos, principalmente de más de 80 años, esperan a ser reunidos con sus familias que podrían estar con vida en el norte. Las dos Coreas permanecen técnicamente en guerra, ya que la guerra de Corea acabó con un armisticio en lugar de con un tratado de paz. Notimex.